Continúa en Paracas la conferencia anual de ejecutivos CADE 2013. Este es el informe de nuestros enviados especiales, Maricé Vegas y Alberto Povis. Por segundo día consecutivo, cientos de ejecutivos se reunieron en Paracas, en la CADE 2013. La jornada se inició con la conferencia sobre minería. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, fue el expositor más esperado entre los empresarios del sector. Otro de los temas principales en esta jornada fue la educación. Un panel especializado expuso tres propuestas para mejorar la calidad educativa en el Perú. La idea es que se pueda capacitar a maestros, que se pueda ayudar en la gestión a los directores de colegio y que se ayude a toda la sociedad mediante un sistema informativo que permita que los estudiantes que terminan la secundaria sepan exactamente las consecuencias de su decisión de escoger una carrera y no otra. El premio La Buena Escuela, impulsado por Frecuencia Latina y organizado por el Ministerio de Educación y empresarios por la educación, fue elogiado por los ejecutivos de la CADE, que lo consideran un ejemplo a seguir. Es momento en que tomemos conciencia que hay una serie de iniciativas de innovación que suceden invisiblemente en las salones de clase y que no se les ofrece la plataforma. Por la tarde los rubros agroexportación y turismo concitaron gran interés, pero antes de las conferencias muchos disfrutaron de la velocidad de este simulador de Fórmula 1. Tiene una experiencia realmente, me encantó, de verdad que sí. Para botar un poquito de adrenalina antes de entrar, entramos más despiertos así. Es un tema de velocidad, entonces queríamos que la gente realmente lo sienta más que decírselo. La minería, educación, agroexportación y turismo fueron los temas centrales de la segunda jornada de la CADE 2013 que culminará este viernes con la presencia del primer ministro César Villanueva. Se espera también la llegada del presidente Ollanta Humala para la ceremonia de clausura. ¡Gracias!